26 pandilleros pasarán las próximas semanas en las condiciones más difíciles en el Centro Penal de Zacatecoluca, conocido como Zacatrás. Ellos fueron trasladados este viernes y, según el Ministro de Justicia y Seguridad, son los responsables de atacar a policías, soldados y sus familiares. El cumplimiento del régimen especial implica ningún contacto hacia el exterior. Este Centro Penal de Seguridad está sujeto a medidas extraordinarias, no hay visitas, únicamente las de los abogados particulares o defensores públicos, las cuales se hacen a través de un sistema con auricular, no hay tampoco un contacto físico con ellos. Entre los trasladados destacan criminales del grupo que fue capturado mientras estaba de fiesta en un rancho de playas en Salinitas, Sonsonate. Ahora permanecerán en el penal que se ha convertido en uno de los mayores temores de los pandilleros. Corresponde a nueve delincuentes capturados, estamos hablando de ranfleros, corredores de programa y jefes de clica. Este grupo es catalogado como grupo de interés o de alto impacto que la Policía Nacional Civil capturó, neutralizó. Las autoridades advirtieron a los criminales que en Sacatrás todavía quedan espacios para todos aquellos que se enfrenten a la fuerza pública o que cometan delitos contra los miembros de los cuerpos de seguridad. David Cruz, Telenoticias 21.